Muy buenas noches. Muchas gracias, en primer lugar, al presidente de la Cámara de Comercio, a mi amigo Benja. Muchas gracias a todos los miembros vocales, a los miembros camerales de la propia Cámara, alcalde de Salamanca, presidente de la Diputación, a todas las autoridades que aquí están presentes, del sector empresarial fundamentalmente, expresidentes de la Cámara, miembros de las autoridades autonómicas, vocal del Consejo de Cuentas. Muchas gracias a todos por vuestra compañía hoy aquí, que es testimoniar, en primer lugar, y por encima de todo, el reconocimiento a la iniciativa que tiene Salamanca. Todos conocíamos perfectamente el idioma español, es uno de los valores fundamentales que tiene la ciudad de Salamanca, vinculado sobre todo a la universidad. Eso es algo que estaba ahí, que lo palpábamos todos. Pero no es menos cierto también que, a raíz de ese valor fundamental de la enseñanza del español, se ha generado un sector muy dinámico que está pendiente de los vaivenes de tantas circunstancias que aquí se han puesto de manifiesto. Y este reconocimiento que se hace a José Ramón, a la Academia Mester, es el reconocimiento a ese sector dinámico que apuesta, que es capaz de emprender, que es capaz de innovar, que es capaz de ver una oportunidad, agarrarla y apostar por ella. Desde luego, es un ejemplo también de la colaboración público-privada, de la que luego hablaré. Público, por cuanto a la enseñanza del español, donde empieza es en la Universidad de Salamanca, que tiene un carácter público, como todo el mundo sabe, y privado, porque son muchas las empresas que están impulsando, desde hace años, 28. No decimos desde hace cuánto nos conocemos, querido José Ramón, ni querido Benja, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y es verdad, esto es un reconocimiento al trabajo bien hecho, a la dedicación y a la trayectoria profesional que se ha desarrollado por parte de Ramón y de quienes empezaron con él esta andadura y de tantos empresarios que hay en este sector y en la ciudad y en la provincia de Salamanca que desarrolláis, que contribuís, que apoyáis de manera decisiva la economía local. Son 20 años comprometidos con la enseñanza del español, con el compromiso de enseñar este idioma de manera actualizada a los alumnos, con capacidad de motivarlos y, además, que se sumerge en nuestra ciudad como en nuestra vida cotidiana, en la historia, la intrahistoria de la que hablaba Unamuno. Un equipo humano formado por profesionales cualificados con gran vocación y, además, que están en constante formación, son, sin duda, el principal activo, el activo más valioso de la propia empresa de este sector. Has apostado, habéis apostado por aprovechar las oportunidades que nos brinda nuestro idioma como recurso de una actividad económica, como recurso también de una actividad turística. Es una de las oportunidades por las que, desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno que presido, vamos a seguir apostando en el futuro. El español es uno de los ejes fundamentales de la actividad cultural, pero también la actividad económica de nuestra comunidad autónoma. Y queremos, desde luego, que sea una realidad cuanto antes. Esa sede del Centro Internacional del Español, de la mano de la universidad, el vicerector que ahora mismo le he perdido la vista, allí está, sefre. Una infraestructura que tiene que estar al servicio de Salamanca, de los almantinos, pero que tiene que abrirse a Castilla y León y, sobre todo, a España y al mundo. Tiene que estar al servicio de captar nuevos alumnos extranjeros, también de prescriptores. Ese centro es muy importante y ahí vamos a estar. Tenemos mucho camino que recorrer junto a las academias, las universidades, el empresariado, la propia Cámara de Comercio, porque el papel dinamizador que desarrolla la Cámara de Comercio es fundamental en la economía de nuestra capital, de nuestra provincia, en la economía de nuestra región, de nuestra comunidad autónoma. Es fundamental que las cámaras se adapten a los nuevos tiempos, que estén orientados a las nuevas etapas que nos ha tocado vivir, con mayor transparencia, por un lado, pero también con mayor capacidad de diálogo y, sobre todo, del liderazgo que le reconoce la ley. Más coordinadas, más ágiles, más eficientes. Me consta los esfuerzos que estáis haciendo para seguir trabajando en esa línea. Y, desde luego, vais a seguir contando, como bien decías tú, con la colaboración y el apoyo de la Junta de Castilla y León. Queremos, desde la Junta de Castilla y León, generar un marco de diálogo, de entendimiento con los agentes económicos, sindicales, sociales. Quiero agradecer también la presencia sindical. Emilio, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es fundamental, como digo, ese marco de estabilidad en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito institucional, imprescindible. Y también queremos apostar, desde la Junta de Castilla y León, no solo por la cercanía, sino también por cambiar la realidad que nos rodea, cambiarla, lógicamente, a mejor transformar la realidad. Nuestra tierra, nuestro país, lo que necesita es crecimiento económico. El crecimiento económico es lo que permite la creación de oportunidades, la creación de empleo. El crecimiento económico permite que suban los salarios. El crecimiento económico permite que las empresas vean el futuro con capacidad de innovar, de internacionalizarse, pero también las familias, los consumidores, ese crecimiento económico nos hace que veamos las cosas con mayor optimismo. Pero es imprescindible, en este nuevo escenario que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, ese marco de diálogo y de entendimiento para buscar la estabilidad, pero también la colaboración público-privada, que es imprescindible. Yo creo en la iniciativa privada, pero entiendo que las administraciones públicas tenemos que hacer un esfuerzo para ayudar al sector empresarial. Como reflexión general, decir que todas aquellas empresas que están pasando dificultades o aquellos proyectos empresariales que quieran instalarse en esta ciudad y en esta provincia van a tener a su lado siempre a la Junta de Castilla y León. De muchas maneras, voy a hacer algunas reflexiones. Por un lado, hace unos días firmábamos el plan de crecimiento empresarial que quiere llegar hasta 200 millones de inversión para que aquellas empresas, y por tanto abro el abanico y lanzo el guante a las empresas que quieran apostar por la innovación, por la retención o atracción de talento, por la internacionalización de sus productos, para que crezcan en volumen, ese plan de crecimiento va a estar a su lado con distintas fórmulas de préstamos e instrumentos financieros. Por eso es fundamental que el sector empresarial de Salamanca, de la mano de las administraciones públicas, apostemos, arriesguemos, innovemos. De igual manera, quiero hacer un reconocimiento al instrumento de la lanzadera financiera que ha permitido a 1.200 empresas de esta provincia beneficiarse del apoyo crediticio que ha permitido una inversión inducida de unos 427 millones aproximadamente. Y cuando hablaba del crecimiento económico, creo que no hay mejor manera de apostar por el crecimiento económico que tener una fiscalidad moderada e inteligente. Por eso hemos comprometido, desde la Junta de Castilla y León, no subir los impuestos. Pero no solo eso, nos hemos comprometido también por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos, que será una realidad, ya está en las Cortes de Castilla y León, y será una realidad en el mes de abril. Creo que es algo fundamental en esta provincia y en esta comunidad autónoma, donde, sin duda alguna, bueno, pues somos una tierra de ahorrar y de dejar a nuestros seres queridos, a nuestras hijas, en mi caso, todo nuestro patrimonio. También tenemos claro que hay que apostar por ayudar a aquellos empresarios que necesitan suelo industrial. Y ya es una realidad para que aquellos que necesiten la compra de suelo industrial para implantarse en nuestra tierra una línea de ayudas, o apostar por los autónomos, extender la tarifa plana a los 24 meses en las grandes ciudades y en el mundo rural hasta los 30 meses, o apostar por la digitalización, la transformación digital que tienen que llegar las nuevas tecnologías a todos los rincones y a todas las personas. Concluyo. Rodeado de dos buenos amigos, del presidente de la Cámara y de la reciente medalla de oro de la Cámara, de Benja, de José Ramón y, por supuesto, de Emilio y de Chenche, presidente de la Confederación de Empresarios. Yo quiero agradecer a todos vuestra asistencia, dar la enhorabuena a la Cámara y a su presidente y a todo su equipo por la labor que estáis desarrollando. Quiero hacer un reconocimiento político, institucional, pero también personal, de agradecimiento a la labor de José Ramón y, por supuesto, la labor que desarrolláis el sector empresarial, pero todos los que hacemos, desde las instituciones, desde los representantes sindicales, desde las fuerzas políticas, aquí también representadas, compartimos el convencimiento de que Salamanca, de que Castilla y León tiene potencial y de que juntos vamos a hacer un futuro mejor para esta tierra y para este país. Muchas gracias. 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 Gracias.